Cuando vienen y van Y no sabes si volverán Los sueños que tenías Y no podías olvidar Al amanecer Antes de que Despertaras Y me hablarás con Una voz Que se apaga Y no será ¿Y qué será? Y no será Que no quieres Olvidar Lo que tenías Y dejaste escapar Ahora los veo llegar Y no sé si Se quedarán Los sueños de los Que me hablabas Sin parar Al anochecer Antes de que Te acostaras Y cerrarás Esos ojos Que Tanto Brillaban Tanto Brillaban Y no serán Y no serán Y no serán Y que serán Y no serán Y no serán Y no serán Que no quieres Olvidar Y no serán Y no serán Y no serán Y no serán Que no quieres Olvidar Olvidar Lo que tenías Y dejaste escapar